¡Oh, Dios! ¡Me he aplastado los huevos! El próximo diseño será más cómodo, no se preocupe. ¡Abre la puerta! Lo siento, señores, que está un poco... ¡Abre la puerta! ¿Preparado? El apellido que hay en ese volante debería decirle que nací preparada. ¡Arranque! Así es. ¡Qué potencia de salida, ¿no? ¡Abre la puerta! Ya está. Madre mía, señor Billy. ¿Se encuentra bien? ¡Oh, Dios! ¡Mi padre! ¡Ay, mi padre! Es más o menos ahora cuando los no iniciados suelen ensuciarse los pantalones. ¡Oh, Dios! ¡Abre la puerta! ¡Ahhh! Señor Ford. ¿Está bien? Señor Ford. ¿Todo bien? No tenía ni idea. No tenía ni idea. Ojalá mi padre siguiera vivo para ver esto. No.